Que no cunda el pánico porque realmente las muertes anuales por este tipo de animales pues vas a tener que venir con un seguro médico privado. Así que no empieces a llenar tu maleta con cosas u objetos que sabes que no vas a utilizar. Y hoy volvemos con un tema súper interesante y que a todos nos preocupa antes de emigrar, en este caso, a Australia. Y es lo que a nosotros nos hubiera encantado saber antes de venir aquí. Dejar tu hogar para mudarte a un nuevo país es muy emocionante por todas las aventuras que ello conlleva. Pero al mismo tiempo también te vas a encontrar con desafíos y con sorpresas, los cuales no siempre van a ser agradables. Y es de este tema del que hablaremos hoy también. ¡Hola a todos! Y bienvenidos a nuestro canal de YouTube Viajando Boy. Después de más de tres meses desaparecidos, volvemos con más ganas que nunca. Y es que desde que dejamos nuestro último trabajo aquí en Australia, en Caricini, que fue en noviembre, no hemos parado de viajar. Y entre otros lugares, hemos vuelto a España para pasar las navidades con los familiares y nuestros amigos. Lo cierto es que no hemos parado, como bien dice David, y hemos estado visitando países como Vietnam, Tailandia, Singapur, Malasia, aunque solo Kuala Lumpur. Y bueno, pues eso, no. Alemania, no. Uy, es verdad. Hemos estado en Alemania. Y bueno, eso, que hemos estado viviendo el presente, hemos estado disfrutando un montón. Lo sentimos mucho por haber estado ausentes estos tres meses. Casi cuatro, madre. Es verdad que hemos estado contestando comentarios, mensajes, bueno, todo lo que hemos podido. Como propósito de 2024, pues nos vamos a centrar muchísimo en YouTube, en nuestras redes sociales, en seguir creciendo y en seguir aportando muchos vídeos de calidad para vosotros. También recuerda que nos puedes seguir en nuestro Instagram, TikTok y todas estas cosas, que ya sabes, porque somos muy pesados, todo el mundo diciendo esto. Pero síguenos en Instagram, muy importante, porque allí te vas a enterar de todas nuestras novedades, de nuestros viajes, te vamos a estar contando un montón de datos interesantes sobre Australia y otros países. De todo, todo, todo. Así que, por favor, síguenos y no te pierdas nada. Y hoy volvemos con un tema súper interesante, así que vamos a ello. Pero antes de hacer las maletas y lanzarte a vivir al país de los koalas y de los canguros, hay ciertos aspectos que nadie te cuenta de antemano. Desde el clima diverso, la fauna única o la cultura tan relajada de los australianos, estamos aquí para asegurarnos de que estás preparado para todo lo que este país tiene por ofrecer. Ponte cómodo mientras exploramos lo que nadie te cuenta. Costo de vida. Aunque a estas alturas todo el mundo sabe que el nivel de vida en Australia es bastante elevado, este va a variar considerablemente dependiendo de la ciudad en la que vivas. Ya que no es lo mismo pagar un alquiler en grandes ciudades como Brisbane, Melbourne o Sydney, donde vas a pagar por una habitación unos 400 o 600 dólares a la semana, como irte a las afueras de estas mismas ciudades, donde a lo mejor el precio variará entre 150 y 250 dólares. Os estará saliendo por aquí el vídeo que hicimos sobre el costo de vida con muchos más detalles. Nuestro consejo es que no os impida venir aquí a vivir a Australia este alto costo de vida, sino que una vez ya empiezas a trabajar y a ingresar dinero aquí en Australia, luego todo se equipara y vas a estar fenomenal. Cultura y estilo de vida. Algo que seguro te va a llamar la atención al llegar son las diferencias culturales entre los australianos y los latinos. Los australianos le dan mucha más importancia a la vida al aire libre, las tradiciones locales y también como subcomunidad. Se suelen tomar las cosas con mucha más calma y tranquilidad. Y además una tradición que a nosotros no se encanta de los australianos son sus barbacoas, que ellos hacen pues bien con sus amigos o sus familiares, y están evidentemente al aire libre pasándoselo genial. Y por supuesto también existe una cultura muy arraigada al deporte. Y es que todos cuando pensamos en Australia lo primero que nos viene a la cabeza es el surf. Pero aparte de ese deporte también son muy fans del cricket, del rugby, del soccer y hasta del senderismo entre otros. Y por si no lo sabíais también practican deportes diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados, como son la pétanca australiana, el netball y el hockey subacuático, que es muy heavy eso. Conocí a una chica que hacía hockey subacuático y le dije, pues ¿cómo juegas al hockey bajo el agua? Pues después apnea saco para aguantar la respiración. Muy fuerte, yo quiero probar ese deporte. Y por cierto chicos, pasaros por la descripción del vídeo que os esperan muy buenos descuentos en lugares como N26wise o incluso en la aplicación de Househeating. Esta última aplicación es muy interesante y te va a hacer ahorrar muy buenos lereles cuando viajes. Clima diverso. Australia es un país enorme con una gran variedad de climas. Y mientras que algunas personas asocian el país con un clima cálido, la realidad es que ciudades como Melbourne en un mismo día pueden experimentar las cuatro estaciones del año. Y esto es real, que nosotros lo hemos comprobado de primera mano. Es esencial que al llegar a Australia estés preparado con todo tipo de ropa, tanto de abrigo como de verano. Hace calor cuando sale el sol. Es un calor seco, pero no corre ni una pizca de aire ahora mismo. Hoy no, que raro la verdad. Porque aquí es uno de los lugares donde más aire hace, en los que hemos estado. No sé chicos, 40 grados, ¿qué os parece? 40 grados en la sombra. ¿A cuánto estáis en vuestras ciudades o países? Por ejemplo, en un mismo estado como Western Australia, vas a poder experimentar temperaturas de hasta 45 o 50 grados en verano y temperaturas de hasta 0 grados o incluso menos en invierno. Y una pregunta que te puede surgir es, ¿vas a poder encontrar nieve en Australia? La respuesta es... Correcto. Y esta la vas a poder encontrar en estados como en el de Victoria, New South Wales o incluso en Tasmania. Nosotros hemos visto nieve twice. A spy. En Cradle Mountain. Lo que pasa es que era... En Tasmania. ¿Era Cradle Mountain? O sea, ¿qué fechas eran? Hacía un frío de la... O sea, a finales de invierno. No, era a finales de invierno. Sí. Y en el monte Wellington, en Hobart, también, levadito todo. Ahí en principio del invierno, en mayo-junio. Diferencia de horarios. Los horarios en Australia son muy diferentes a los horarios latinos. Por ejemplo, a día de hoy a nosotros todavía nos cuesta el hecho de adaptarnos a sus horarios para las comidas y cenas. Todo el mundo se despierta a las 5 o a las 6 de la mañana aquí para iniciar su día. Las cafeterías abren muy temprano para que todos aquellos que vayan a trabajar puedan pasar a por su café o incluso a desayunar antes. A las 11 y media o a las 12 pararán para tener un break y poder comer. Y luego a las 5 o a las 6 de la tarde van a estar cenando. Y si intentas ir a un restaurante más tarde de las 8, lo más probable es que las cocinas ya estén cerradas. Sistema de salud. Australia cuenta con un sistema de salud público, del cual solo pueden hacer uso los australianos o los residentes permanentes. Cualquier persona que venga con una visa temporal, ya sea de turista o de estudiante o de work and holiday o todos los subtipos que hay, pues vas a tener que venir con un seguro médico privado. Analiza muy bien qué tipo de seguro vas a contratar antes de venir aquí y mira también a ver lo que te cubre, porque si te toca pagarlo a ti, pues va a ser bastante costoso. ¿Qué me llevo en la maleta? Lo mejor es traer lo imprescindible y lo necesario, porque luego una vez aquí en Australia ya te comprarás lo que de verdad sí que vayas a necesitar. Así que no empieces a llenar tu maleta con cosas u objetos que sabes que no vas a utilizar. Nuestro sistema, por ejemplo, es cuando queremos comprar alguna cosa, nos deshacemos de algo que ya tenemos, porque es que chicos, empiezas a acumular y es que al final no vives en tu propia casa. Y es un rollo cuando tienes que moverte a otro estado o a otra ciudad o a otro pueblo, lo que sea, el ir cargando con todo detrás, es que no es nada práctico. El primero de vivir en otro país es conocer el número de emergencias y aquí en Australia es el 000. Nosotros no lo sabíamos muy mal, pero real que es muy importante conocerlo. Fauna y flora única. Australia es hogar de una variedad única de animales y plantas. La gente siempre se asusta cuando piensa en Australia y en todos esos animales peligrosos que te pueden matar. Que de hecho los hay, pero que sepáis que no son tan habituales como la gente se piensa. Aquí os dejamos este otro vídeo sobre los animales más peligrosos aquí en Australia. Que bueno, que no cunda el pánico porque realmente las muertes anuales por este tipo de animales son mínimas. O nulas. Mínimas. Que no panda el cúnico. Lo realmente increíble es la variedad de animales autóctonos que puedes encontrar y ver aquí solo. Y un consejo que nosotros siempre damos, obviamente, es que respetes ante todo a la naturaleza y a esos animalitos. Inmigración y visados. Como ya sabéis, aquí en Australia existen diferentes tipos de visados a los que puedes aplicar. Desde visas de 3 meses hasta visas de 5 años. Nuestra recomendación en cuanto a las visas es que analices cuál es tu situación y cuál es la que más te conviene. En cuanto a cuándo comprar el vuelo, deja pasar unos meses porque van a tardar un poquito en dar respuesta. Consejito. Cuando vayas a mirar vuelos para venir aquí a Australia, hazlo en modo incógnito porque si no tu ordenador va a estar ahí guardándose las cookies. Y esto va a hacer que aumente el precio de los vuelos. Porque cuantas más veces mires ese vuelo, más va a subir de precio. Y también muy importante que viajes con la misma compañía hasta llegar a Australia. Es decir, por si tienes que facturar alguna maleta o alguna cosa que tú te quieras traer, grande, pues mejor hazlo con una sola compañía porque es mucho más cómodo para ti coger esa cosa que hayas facturado al final del viaje. En tu destino final, que en este caso es Australia. Trae dinero suficiente. En cuanto a este tema, nosotros lo que te recomendamos es que traigas suficiente dinero como para poder estar sin trabajar dos o tres meses. Y unos 5.000 o 6.000 euros sería lo adecuado. Suficiente. Más vale ser precavido y ahorrar bastante dinero antes de venir a Australia. Porque nosotros sabemos que encontrar trabajo no es tan difícil y es medianamente rápido. Pero nunca se sabe lo que puede pasar. Sistema de transporte. Aquí la situación del sistema de transporte variará dependiendo de la ciudad. Pero en general es bastante bueno. En las grandes ciudades vas a poder encontrar metro, tranvía, bus, tren... Para llegar a cualquier parte. Y para llegar de una ciudad a otra puedes ir con bus y en ocasiones también llega el tren. Pero tienes que acoplarte a sus horarios. Y ya para finalizar, si te quieres desplazar a lugares más alejados, ya te tienes que plantear el avión. Y en el caso de que te quieras comprar un coche, la opción de ir visitando los lugares hasta llegar a tu destino para nosotros es la mejor. Aunque eso sí, necesitarás más tiempo para realizarlo. Nuestra conclusión respecto al transporte es que en Australia no es imprescindible tener tu propio coche. Sin embargo, si eres un aventurero y lo que quieres es explorar cada rincón, sí que te recomendamos 100% que te compres un coche o una camper van. Y además te va a dar una libertad increíble. Recuerda, emigrar es una aventura emocionante, pero estar bien preparado marca la diferencia. Y esto es todo chicos, dejamos aquí este vídeo porque si no podríamos estar aquí hablando durante horas. Dejadnos en los comentarios si queréis una parte 2. Esperamos que os sirva de ayuda si venís para unas semanitas de vacaciones o bien mudarte aquí. Contadnos cómo ha sido vuestra experiencia cuando os habéis mudado a algún lugar y os estaremos leyendo en los comentarios. Sobre todo, jamás te compares con nadie, cada uno tiene su ritmo y sus tiempos. El tiempo pasa volando, así que céntrate en disfrutar de cada día, con tus amigos, viviendo nuevas experiencias, pero sin olvidarte o dejar de lado a los que tienes en tu país de origen. Y es que emigrar es duro. Aunque todo el mundo muestre en las redes sociales la parte bonita, también hay momentos de oscuridad. No te olvides de darle un buen like al vídeo y de suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos la próxima semana en el siguiente. ¡Chao! Hemos vuelto zorras y zorros. Y zorre. Lamas, zorra. Yo esto no me pide. Yo más en tenisé. ¿A la posta? ¿Estás feliz? Después de más de tres meses desaparecidos, perdón, perdón, perdón. Sí, estamos disfrutando de otro veranito. Y os estará saliendo el corazón. ¡Uy! ¡Oh, you jump! Yo la quiero así. Yo la quiero así. ¿Cómo es así? Especial. ¿Cómo son? La petanca australiana. Ay, mi logopeda, ¿dónde está? Qué mucho trabajo por hacer. Señor, tiramundura. Inmigración y visados. Paola, suficiente. Esto es más para Eloís. Eloís, que no para andar cúnico.